hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a williams gameplay espero que estés de lo mejor ha llegado la actualización número 5 el tip update de fifa 23 la versión 107 1.07 bueno es la actualización 5 y tiene un peso aproximado de 4 gigas así que vamos a actualizarlo perdón a descargarlo dice que quedan 7 minutos aproximadamente y bueno aquí tenía otras actualizaciones pendientes así que bueno mira ya vi porque está lento se está actualizando esto siempre se está actualizando en el juego porque ya te frené ya te frené ahora baja mira baja 6 minutos así que vamos a proceder a actualizar amigos y vamos a ver cuáles son las mejoras del fifa 23 lo mismo de siempre no olvides suscribirte suscribirte a nuestro canal regalarnos un buen la ya sólo faltan cinco minutos y pausamos el vídeo y ya volvemos eso nos faltan tres minutos ya llevamos un poco más de la mitad ok queda menos de un minuto bueno lo que se dice es leyendo por ahí es que ha salido un nuevo estadio el del nottingham forest el de city ground ha habido cambios en la jugabilidad actualizaciones mejoras en última inning en el modo carrera se han actualizado algunas caras pero tendríamos que actualizar la plantilla es como de rafael leao de anthony lisandro martínez del manchester y bueno se me escapa alguno vamos a ver ahora en la actualización vamos a ingresar y vamos a actualizar la plantilla y vamos a ver qué es lo que ha pasado ya las actualizaciones primero salió para nueva generación prestación 5 es vos series xs y ahora ha salido para playstation 4 y es vos cuando quiera quizá se ha instalado la versión 107 procedemos a entrar si iniciar vamos a iniciar en fifa 23 procedemos recuerda que te lo grabo todo desde él desde afuera no la pantalla para que tú veas que si estoy experimentando aquí está la consola como tal aquí entramos vamos a ver qué trae esta actualización y es por y es indica el silencio yo le quito los sonidos tú sabes no quiero problemas copyright lo mismo de siempre vamos a ver y todo bien conectándose a los servidores recuperando datos del servidor vamos a ver y últimamente esto anda saliendo mucho no sé por qué sale esto la verdad cada vez no sé si es algún boot siempre sale esto no debería salir esto bueno vamos a pensar que la actualización va a corregir esto y aquí nos va a salir un recuadro diciéndonos que fue lo que se hizo en la actualización aquí está última la última actualización ya está disponible incluye los siguientes cambios en ultimate team podrían aparecer imágenes de marcador de posición en el gráfico de comparación durante la pantalla de hitos a la pantalla objetivos los trofeos no siempre mostrará ok la jugabilidad lo que te mencionaba se redujo la precisión de los pases bombeado filtrado potente dirigido se redujo la altura de la reditoria bueno varios varios varias mejoras te lo voy dejando aquí si quieres pausa el vídeo y lo los compañeros de la guía podían lanzarse un balón que estaban lejos incluso cuando la justa bueno muchos se necesitaban pasos elegantes bueno muchos muchas mejoras por lo que veo si quieres te lo voy a ver pausándolo para que lo leas completamente se mejoró la lógica de los árbitros al sancionar una falta de situaciones como no entra en contacto con el portero el mundial aquí vámonos al FIFA World Cup en los torneos online ok el modo online en la EU de la fase de eliminación se podría resaltar incorrectamente los trayectos de ambos participantes ok en la final no se reproducían algunas escenas por partido ok le metieron cinemáticas a la final se resolvió un problema de estabilidad que podía ocurrir al reiniciar los partidos ok modo carrera más mejoras en clubes pro audio general lo mismo de siempre algunas insignias escenas se rompieron algunos problemas y bueno gracias por todos ok vamos a ver si podemos descargar las plantillas no sé si están disponibles hoy mismo parece que no va a ser mañana entonces vamos a ver si ya está el estadio nuevo del Forage entonces nos vamos a ir a un partido una patada inicial si muchas formas no sé por qué sale esto la verdad si ya llevo no entiendo no sé si te está pasando lo mismo quiero que me lo dejes en los comentarios porque me sale como si estuviera jugando por primera vez ok no me voy a estresar ok vamos a coger al Nottingham Forest versus Manchester United el Forage el Forage configuración del juego dicen que el estadio no salía predeterminado todavía aquí está el estadio ¿ves? sale el E.B. Lane vamos a buscar el estadio del Forage que se llama el D. City Ground ok hasta por orden de alfabético vamos a ver ok por la S ¡ay! me pasé ok aquí está aquí está el estadio del Forage aquí está predeterminado vean que había cometido un error aquí volvemos aquí está el D. City Ground aquí está el estadio del Forage ok ¿qué hacemos? ok retrocedemos y vamos a ver también la jugabilidad a ver avanzar la verdad no sé por qué me sale esto de nuevo no sé la verdad si ya todo esto se hizo ¿no? opciones para jugar aquí está aquí está D. Brian Crowe aquí está el estadio vamos a subir el volumen aquí salen los equipos aquí está el público quiero ver un poco más de cerca del estadio ok aquí me muestran la tabla de lo que está pasando ok mira este realismo de la cancha impresionante impresionante señores las caras este es Henderson ¿verdad? Ter Sten Eric Ten Hag Ter Sten es el portero de Barcelona ok ahí está Casemiro Anthony no le veo la cara a Anthony no desde aquí de salida lo veo vamos a ver ahí está Anthony no no le han arreglado la cara a Anthony hay que esperar la actualización de la plantilla se escuchan algunos audios vamos a jugar jugamos aquí empezó el partido déjame hacer algo y vamos a ver algo vamos a buscar la cámara ok aquí está vamos a mover la cancha ¿cómo ocultamos esto? aquí ok ocultamos vamos a mover así mira cómo se ve el estadio impresionante cómo se ve el estadio ahí está así que vamos a ver voy a jugar un momento y ya te digo ya regreso aquí jugando un poco obviamente la jugabilidad no va a cambiar del todo pero sí siento algo diferente al momento de dar los pases de dar los toques no me puedo grabar jugando porque tengo dos manos nada más no tengo camarógrafo así que aquí voy a poner el tiro esquina pero déjame rechazarlo ahí va Anthony el que no tiene cara ahí patearon desviado así que sí se nota un poco el cambio en la jugabilidad bueno tendría que jugar más y darte un un análisis córner aquí un análisis detallado y bueno esperar a que se actualicen las caras amigos esto ha sido todo suscríbete al canal regálame un like y sin ningún problema la nueva actualización 1.07 de ¿quieres ver un gol? me quedo quieto para ver ahí lo tapó ahí el portero 1.07 de FIFA la actualización número 5 suscríbete al canal regálame un like adiós 7.07 2.0 2.0 3.0 2.0 4.0 4.0 5.0 Gracias.